Muy buenos días, la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, presenta el programa Hablando con la Verdad. Estamos hoy en este día 13 de septiembre, son las 8.05 minutos de la mañana y nos sentimos muy complacidos de estar con ustedes nuevamente en este programa de día domingo Hablando con la Verdad. Le recordamos que el propósito de este espacio es exponer y realzar la verdad sobre la mentira y compartir con usted, amigo y amiga que nos oyes, los altos valores cristianos. Nuestro deseo es poder llevar a cabo este propósito de que esta palabra llegue hasta su hogar, hasta su casa y la verdad del Evangelio resplandezca en sus corazones. Y como no, arrojar luz sobre las densas tinieblas de la ignorancia. Así que lo invitamos a que nos escuche en esta hora Hablando con la Verdad. Y bueno, en esta mañana, como todos los domingos, vamos a conversar, a platicar acerca de un tema muy importante que vamos a continuar. Va a ser la segunda parte de nuestra plática, ya que el domingo pasado hablamos acerca de lo que es el alma y lo que algunas religiones, algunas denominaciones creen como alma. Y estuvimos compartiendo con mis hermanos acerca de estas cosas tan interesantes, analizando lo que es el alma a la luz de las sagradas escrituras. Y como no nos dio tiempo, hoy vamos a continuar con este tema. Y para ello me complazco en esta mañana también para platicar con todos ustedes. Nuestro hermano José Albino, que está con nosotros. Hermano José, bienvenido. Sí, muy buenos días a todos los queridos oyentes. Estamos aquí de nuevo con su programa Hablando con la Verdad, esperando arrojar un poquito de luz en cuanto a los temas que traemos. Dios les pague el mano de mí. Y pues aquí está mi hermano José Albino, con quien vamos a hablar acerca de lo que es el alma. Veíamos como los testigos de Jehová tienen una creencia acerca del alma, diciendo que el alma nada más es la sangre, que eso es el alma del hombre. Pero veíamos el domingo pasado a través de las sagradas escrituras, como el alma no solamente se le aplica a una cosa, simplemente a la sangre, no, o a la vida, no. Pero veíamos que a través de las sagradas escrituras, la alma tiene muchas aplicaciones. Es decir, que no solamente se le puede llamar alma al cuerpo o al ser espiritual. La Biblia ya también llama alma al hombre, a los animales, a la vida o a la sangre. Así que tiene diferentes aplicaciones y hacíamos esa diferencia para no caer en el error. Veíamos que el alma del hombre no es la sangre. El alma del hombre es un ser espiritual. Bueno, José, ¿podríamos definir qué es el alma? Sí, cómo no, hermano Emerson. El alma y sus definiciones nos dice que es una entidad consciente, intelectual y sensible, que preside todos los actos inteligentes del hombre. Es el espíritu que nos hace superiores a los animales. El hombre interior, hecho a imagen y semejanza de Dios, no físicamente, como piensan algunas personas, que dicen que nuestra semejanza con nuestro Dios es corporal. No, nuestra semejanza con nuestro Dios es aquel ser que Él ha puesto en nosotros. Aquel ser que tiene todas las virtudes de parte de nuestro Dios. Por ejemplo, el amor, la bondad, la humildad, la sencillez, la benevolencia, la gracia. Aquellas virtudes hermosas que vienen de parte de nuestro Dios son las que nos hacen semejante a nuestro Dios. Y esas son las que nos acercan a nuestro Dios también, porque es lo que viene de Dios. Podemos leer una parte de las Escrituras, allá en Génesis 2.7. Génesis 2.7 nos dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue así un hombre, un ser viviente. Vemos claramente que lo que vino de Dios no fue nada material. No dijo, te pongo la sangre porque te hace falta para poder que vivas. No, Él ya había formado al hombre completamente con todo lo que necesita el cuerpo para poder vivir. Pero, ¿qué le faltaba al hombre? Aquello que viene de parte de Dios para que le diera vida a este cuerpo. Porque dice, el cuerpo estaba inerte. El cuerpo no tenía vida. Hasta que Dios sopló y dio aquella fuerza que es la que nos mantiene con vida cada día. Qué importante, ¿verdad? Estamos viendo lo que es, primeramente, el alma. ¿Qué es el alma? Decía mi hermano. Es aquello, ¿verdad? Que el espíritu que lo hizo al hombre superior a los animales. Bueno, pero también hay una creencia acerca en el mundo, en muchas denominaciones, que suelen confundir el alma con el espíritu y dicen que son dos entidades diferentes. Que una es el alma, que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, o sea, de tres partes, para apoyar la creencia de la Trinidad. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Alma y espíritu son diferentes? Lo vamos a ver en un momento. Lo vamos a dejar con una hermosa alabanza, para que sigamos platicando acerca de estas cosas tan interesantes para usted, amigo y amiga. Alma o espíritu. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué piensa usted? En un momento regresamos con ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Llevaste mi lugar, en la cruz del Calvario, sufriste gran dolor, por mi pecado. Gracias mi señor, gracias mi señor, gracias mi señor. Sufriste gran dolor, llevaste ignomia, en la cruz del Calvario, tuya es mi vida. Sufriste gran dolor, me diste a mí, en la cruz del Calvario, tuya es mi vida. Pues eres un vento De mi alma Jesucristo Con breve actitud Elevo mi canto Recibelo Señor Eres hermoso y santo Permíteme llegar A tu lado Amado A la patria celestial A la patria celestial Donde tú estás sentado Sufriste gran dolor Llevaste ignominia En la crucifixión Me diste a mi la vida Yo quiero hablar Tu nombre bendito Pues eres un vento De mi alma Jesucristo Sufriste gran dolor Sufriste gran dolor En la vida En la vida Yo quiero hablar Tu nombre bendito Pues eres un vento De mi alma Jesucristo Tu nombre bendito Tu necesitas De mi alma Jesucristo De mi alma Jesucristo Tu eres un vento La Iglesia a la Luz del Mundo 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 Te hace cordialmente esta invitación Y seguimos en esta mañana, son las 8 con 20 de la mañana Estamos en domingo 13 de septiembre del 2015 Y estamos hablando acerca del alma Antes de hacer la pausa queríamos hacer una diferencia Entre lo que es alma o espíritu Ya que hay muchas personas, muchas denominaciones, creencias Que dicen que son seres distintos o cosas distintas El alma y el espíritu Que el hombre está formado de tres partes Cuerpo, alma y espíritu ¿Qué nos enseña la palabra de nuestro Dios acerca de estos conceptos? ¿El espíritu es distinto al alma? Vamos a considerar que las dos palabras son sinónimos Es decir, que se escriben y se pronuncian diferente Pero tienen el mismo significado Y se usan en la Biblia indistintamente En unas ocasiones se usa alma En otras ocasiones se usa espíritu Así que decir alma es decir espíritu En la palabra de nuestro Dios Hablando, ¿verdad? del hombre interior Quiero que consideremos, amigo y amiga que nos oyes Un texto bíblico A ti que te gusta meditar en la palabra de nuestro Dios Te invito a que leamos en Santiago 2 Versículo 26 Para que veamos como le llama Al ser espiritual Que le da vida al hombre Dice, porque como el cuerpo sin espíritu Fíjate bien Porque como el cuerpo sin espíritu Está muerto Así también la fe sin obras Está muerta Podemos notar que aquí Le llama espíritu Lo que se separa del cuerpo del hombre Cuando el hombre muere Hay una separación El cuerpo se separa del espíritu Quiere decir que si el espíritu del hombre se sale Ese cuerpo está muerto Cae en una muerte Así lo llama la palabra de Dios A esa separación A esa Cuando se desliga Vamos a llamar el espíritu del hombre Simplemente pues está muerto Tenemos un ejemplo, ¿verdad? También en la palabra de Dios Para ver Cómo usa también Las sagradas escrituras La muerte Como menciona Cuando el espíritu se sale del hombre También lo menciona de otra forma Sí, así es Cómo no, hermano Tenemos un ejemplo En Primera de Reyes 17, 17 Nos habla de De aquel acontecimiento Que tuvo Elías El varón de Dios Cuando fue a aquella viuda En donde había una escasez Inmensa de comida Y Dios lo mandó a aquella viuda Para que le alimentase Pero vemos que aquella viuda No tenía más que Un puñadito de harina Para comer Ella y su hijo Y Elías fue y le Y le dijo Que le hiciera primero a él Y que luego sí Porque Dios le había prometido Que lo que había en aquella tinaja No escasearía jamás Y entonces Esa fue la historia Para Para Que miremos el ejemplo Dice en el 17, 17 Después de estas cosas Aconteció Que cayó enfermo El hijo Del ama de la casa Y la enfermedad Fue tan grave Que no quedó En el aliento O sea Veíamos desde un comienzo En Génesis Cuando nuestro Dios Soplaba y daba aliento De vida al cuerpo Sí Y dice que no quedó En el aliento Y ella Dijo a Elías ¿Qué tengo yo contigo Varón de Dios? Has venido a mí Para traer a memoria Mis iniquidades Y para hacer morir A mi hijo O sea Vemos Que cuando le dice Que quedó sin aliento Dice que murió Dice que estaba muerto Que no tenía vida Para no irnos a confundir Ah no tiene aliento O sea no tienes fuerza De moverte Que es como dicen Regularmente Cuando Cuando la persona No se puede mover O sea No tienes fuerza No, no Estaba muerto Nos lo explica Dice Para hacer morir A mi hijo Dice ella Y él le dice Dame acá tu hijo Entonces Él le tomó De su regazo Y lo llevó Al aposento Donde él estaba Y lo puso Sobre su cama Y clamando a Jehová Dijo Jehová Dios mío Aún a la viuda En cuya casa Estoy hospedado Has afligido Haciéndole morir A su hijo Vuelve y lo repite El profeta Ahora es el profeta El quien le dice Haciendo morir A su hijo Y se tendió Sobre el niño Tres veces Y clamó a Jehová Y dijo Jehová Dios mío Te ruego Que hagas volver El alma De este niño A él Vemos Como el profeta Hace volver El alma Al niño O sea Estamos Marcando la diferencia Entre el alma Y el espíritu Y el espíritu Pero vemos que Son exactamente Lo mismo Sinónimos Son sinónimos Exactamente Son sinónimos Lo mismo que aliento El aliento Viene siendo el alma O el espíritu Que Dios ha puesto En nosotros Es bueno meditar En la palabra de Dios Y hacer como decía Jesucristo Escudriñar las escrituras Porque hay que escudriñarlas Meditar en ellas Para darnos cuenta De lo que viene De parte de nuestro Dios Correcto Entonces Podemos decir Que el alma Al decir alma Cuando la Biblia Se refiere a alma Está hablando También del espíritu Ya que el alma Es la entidad Espiritual Intelectual Consciente Y sensible Porque razona Sabe Se alegra Y se aflige Entonces No podemos caer En el error De decir Que el alma Es una Y el espíritu Es otro No podemos caer En ese error Porque son palabras Sinónimos Cuando la Biblia Habla del alma También puede decir Espíritu Como lo hemos visto Santiago Llama a la muerte Dice Así como el cuerpo Sin el espíritu Está muerto También Hay esa 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 muerte Y como lo ha mencionado Mi hermano José También aquel niño murió Y lo que se le salió Y lo que se le salió Es el testigo Es el testigo Que es la sangre No, no Nada Que ver El cuerpo Decíamos anteriormente Que el cuerpo Tiene todas sus virtudes O sea Todo lo que necesita El cuerpo Y damos un ejemplo De que Por ejemplo Como el coche Necesita Del gasoil Que lo compone Es su composición Pues así El cuerpo Está compuesto De su sangre Para poder vivir Porque si no No podría vivir Muy bien Entonces estamos Arrojando luz Sobre este concepto Yo creo que Queda claro Verdad Que cuando la Biblia Habla de alma También se refiere Al espíritu No caigamos En el error De confundir De que el cuerpo De que el hombre Perdón Está compuesto De tres cosas Alma, cuerpo Y espíritu No, sencillamente En algunas ocasiones Dice alma En otras ocasiones Dice espíritu Verdad Pero se refiere Al ser Intelectual Al ser consciente Y sensible Que razona Que sabe Que se alegra Que se aflige Simplemente A eso es lo que se refiere Así que Amigo y amiga Que nos oyes Vamos a hacer una pequeña pausa Te invitamos A que nos sigas Escuchando En esta mañana De domingo En su programa Hablando Con la verdad En un momento Regresamos Yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo Yo me rindo Con el fin De serle fiel Para siempre Quiero amarle Y agradarle Solo a Él Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lo lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos Pues aún no está La palabra en mi boca Y tú Jehová La sabes toda ¿A dónde me iré De tu espíritu Y a dónde oiré De tu presencia? Oh, yo me rindo A Él Yo me rindo A Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo Reconozco mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Purifícame con el sopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve ¿Quién es aquel ¿Quién es aquel Que contrito y humillado Se acerca a Cristo A pedirle protección? ¿Quién es aquel Que se vuelve avergonzado Y no recibe de su Prescontestación? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Que a mí viene de todo corazón ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Que no recibe lo que pide en oración Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quieras de mi Dios Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quieras de mi Dios La Iglesia La Luz del Mundo Te invita a sus reuniones Que se llevan a cabo todos los días del año De lunes a sábado A las 5 de la mañana 9 de la mañana Y 6 de la tarde Nuestra escuela dominical Hoy domingo a las 10 de la mañana Servicio de alabanza Domingo y jueves a las 6 de la tarde Estamos ubicados en la calle Doctor Gómez Suya Número 78 Aquí en Arrecife, Lanzarote Nuestro teléfono de contacto Si prefieres escribirnos por WhatsApp También te atendemos al 618-783-574 O búscanos en las redes sociales Como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote Recuerda nuevamente Te invitamos a que nos acompañes a nuestras reuniones Todos los días del año Tenemos nuestras reuniones Así que si quieres escribirnos por WhatsApp Al 618-783-574 Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros Y conozcas la verdad del Evangelio Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote Te esperamos ¡Gracias! 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 8 con 36 de la mañana Y está en su programa Hablando con la Verdad Platicando acerca de lo que es el alma Recuerde que el hombre tiene un ser Una entidad espiritual, intelectual, consciente y sensible Porque razonamos, sabe, se alegra y se aflige Es decir que el alma tiene cualidades No así como lo enseñan algunas personas De que el alma simplemente es la sangre Vamos a ver a través de las sagradas escrituras Como no es verdad eso que la gente dice Que el alma es la sangre Vamos a ver que el alma es un ser espiritual Consciente Consciente de sus actos Consciente de sus obras Tanto buenas como malas Vamos a ver Hay cinco cualidades Que identifican al alma espiritual Primero es la consciente Así es como no Nos dice la palabra de Dios y nos muestra Las escrituras De que el alma es consciente Después de que deja este cuerpo El alma es consciente Y lo podemos constatar Por medio de las sagradas escrituras Y vemos lo que nos va a decir la palabra de Dios Allá en San Lucas 16, 19 Vamos a leerlo todo para que Nuestros queridos oyentes puedan entender Cómo va Y cómo se desarrolla Vamos a leerlo Con mucho cuidado Y vamos a ir explicando Algunas partecitas Dice Había un hombre rico Que se vestía de púrpura y de lino fino Hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo Llamado Lázaro Que estaba echado A las puertas de aquel Lleno de llagas Y ansiaba saciarse De las migas Que caían de la mesa del rico Y aún Los perros venían Y le lamían Las llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado A ver ¿Hay un lugar de tormento para el alma? Para aquellos que dicen Que no tienen alma Y de que no van a sufrir Después de la muerte A veces A veces no meditamos En lo que nos dice La palabra de Dios Y pensamos más En las cosas materiales Y vemos que Jesucristo vino A darnos